...de fútbol, ¿no? La pelota la va parando vecino, encaja un taco, me gustó, juega para Barro. La pelota viene para la Medina, se la tiró la perla, pone quinta, aguantó, pasó de largo, lo dejó por el camino a Gurussiaga, grítelo. ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de Liverpool! La perla, Luciano Rodríguez, tiene caja de cesta, es un Fórmula 1. La pelota le picó y toma velocidad cuando salió Gastón Gurussiaga a cortar en un pase precioso, profundo, claro. Y el balón se le va largo, y en ese ir largo la carrera lo favorece el futbolista de Liverpool. Y al minuto 26 de juego de este primer tiempo pone la apertura en el marcador, gana Liverpool. 1 a 0 frente a Torque. Es lo que tiene el equipo Negri Azul, una pelota bien metida, cuando pica Luciano Rodríguez, no hay con qué pararlo, salió Gurussiaga, lo dejó por el camino y define. Parece la tarde de los mellizos, hizo el gol en Uruguay, el otro Rodríguez acá lo hizo Luciano. Informa Herramientas Engel. Puede estar, tiró, Gurussiaga. Gurussiaga que saca las pelotas tras tiro de emboquillada, se ha salvado Torque, formidable Arce. Parece un calco del primer tiempo, Torque tiene la pelota, llega, ataca, pero llega a Liverpool y trae peligro. Cabezazo, vecino, gol de Liverpool, vecino, un cintro bárbaro por el costado izquierdo. Una pelota llovida, hace el doble ritmo, salta, se neva y la cabecea la pelota para que pegue lo alto del palo y baje repentinamente. Y a los seis minutos de juego de este segundo tiempo, vecino, saluda al vecino en la puerta del gol, gana Liverpool 2 a 0. Un centro de Zamudio, lateral izquierdo, llovido, cabecea raro, porque cabecea hacia arriba y se le mete entre el caño horizontal y Gurussiaga. Marca el segundo tanto el equipo negre azul que quiere seguir peleando. La, 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 informa R. Va el balón y bombazo de media distancia, ¡gol! ¡Gol! Golazo de Torque, Siri, pero qué linda, le agarró la pelota de emboquillada, lo agarró a medio camino a Brito, pero terrible bombazo de media distancia, la puso en las piolas y la mandó a temblar, gran faena, gran tiro, descuento merecido, Siri, el gol para Torque 21 de juego del segundo tiempo. Parece que se lo pidió Danielo, ¿qué le falta? Algo le falta a Torque era esto, un golazo de esta característica por haber tenido la pelota, Siri, el más peligroso en ofensiva, descuenta y le pone emoción al partido. La, 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 informa de herramientas en... Reitero, pegado se viene al trabajo de Alberto Keman, Ernesto Faría y fútbol van a estar jugando nacional con deportivo, viene vecino, ¡grite el gol! Gol, 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 del Liverpool vecino, de buen vecino agarró la pelota que robaron en el medio y en un toque preciso, entre los zagueros, ocupó el espacio para definir largo, al palo zurdo del golero, Grusiaga y a los 27 minutos, 30 de juego, lo vendo a los 28, pone el tercero, gana Liverpool. 3 a 1 frente a Torque, el segundo de vecino. Qué lindo partido en el estadio, una pelota de un saque de arco que hace Brito, que pelea vecino, inicia la jugada y después vuelve para él a la media luna para entrar a definir y colocarla abajo para marcar el tercer tanto. En el mejor momento de Torque aparece otra vez vecino para poner el 3 a 1. Allá va pelota, peligro, viene el centro, tira el arco, gol, de Torque, Bruno Morales, la cuchareola, pelota por encima del lomo del golero Sebastián Brito. Y en el epílogo del partido, en el último suspiro, en el último estertor del fútbol del estadio, Centenario, le pone vértigo al cierre de esta jornada, el número 19, Bruno Morales, al minuto número 48, pone el partido, 3-2, descuenta Torque. Ah, pensaste que se había terminado todo, no, quedaba más el otro gol de Torque para descontar y darle a este último minuto de descuento más emoción. Informa Herramientas Engel.